En algunos hogares no solo se verán en la obligación de reemplazar las carnes de cerdo y de pollo por otros alimentos en la cena de Nochebuena, sino también que reducirán su menú a un solo plato, como es el caso de Doña Patricia Vizcaíno, quien tiene una familia de ocho integrantes. Ya que el pollo está tan caro, el cerdo está carísimo y la carne de jerenice diga, nosotros lo que vamos a hacer es una cena de espagueti. Ambas carnes, platos esenciales en el menú de la tradicional cena de Navidad, registraron un incremento de unos 50 pesos por libra esta temporada, lo que limitará el presupuesto que algunas familias tienen destinado para esta noche. Siempre tuve una mesa a cuerpo de rico, pero ahora no va a ser igual, apenas tendremos el pollo, aunque está caro. Habrán que podrán cambiar por el pollo, hasta salami cuando ven a ver, porque es como está la situación. A pesar del aumento, vendedores ambulantes de distintos puntos de la capital aseguran tener su clientela fija, por lo que empezaron sus preparativos para cumplir con la alta demanda en víspera de Nochebuena. El cerdo se está cotizando ahora mismo a 400 pesos. Ya llevamos como por lo menos como entre 50 cerdos, nada más entero, y tenemos muchos pedidos de pierna. Vamos a vender la cantidad de 300, 400 pollos. El pollo asado antes, el año pasado lo tenía 400, ahora lo tengo 450 por la demanda del pollo, por una por la demanda y otra por el precio que tiene el pollo. Estos puestos ambulantes son colocados exclusivamente durante la temporada navideña, con diferentes horarios a partir de las 9 de la mañana. Sin embargo, para cumplir con toda la clientela este viernes 24, algunos abrirán incluso desde antes de las 4 de la madrugada. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Noticias S.I.N.